En Osheshume, comúnmente se les sombra de acuerdo a cada lugar o región, representan la materialización de las almas de los muertos, pues se dice que las almas regresan del más allá a bailar y a disfrutar de la comida que se les ofrenda. El baile es considerado como un juego de burla entre la vida y la muerte. Aunque sus rasgos originales trascienden de tiempo atrás, se aluden al sintetismo de la costumbre autóctona de los pueblos agrícolas y la religión católica. La comparsa está integrada por personajes que reflejan la cultura indígena, lo asmada en las consideraciones del pueblo destacando como tal el cole viejo. Representa el conocimiento y sabiduría. Por tal motivo, es el que guía a la comparsa. El cole es el dirigente del grupo y el encargado de pedir permiso a los caseros para entrar al hogar mediante informaciones y la lengua náhuatl. Este personaje lleva en las manos un carrito relleno de semillas y alubias, sonido que marca el inicio y fin de los sones o vicueltes. También tenemos a la vieja, el personaje que le ha dado nunca que trabaja y la abran la tierra, la muerte que tiene en cruce de las alas perdidas, que la gente se clora en cada una de las circunstancias de la vida. El ganadero cubaquero, que por su arrogancia se caracteriza a toda nuestra región, es considerada por partes delimiles de nuestras comparsas. El comanche y la comanche, considerados como guerrero y guerrera seca, con su enorme penacho compuesta de elaboradas a base de lámina o cartón, su arrueno está convencionado con gachabeles que eviten ruidos, que al paso, al paso, desplazar, que así afllentar a los manos de espíritu. Los matalachines de temporal. Los matalachines de temporal. Los matalachines de temporal. y 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